Biden y AMLO se reunirán el viernes en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. El presidente estadounidense Joe Biden y su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sostendrán un encuentro bilateral este viernes en San Francisco, California, al margen de la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Así lo informa en un comunicado Karin Jean-Pierre, vocera de la Casa Blanca, quien señala que en la reunión bilateral los dos líderes discutirán los esfuerzos en curso para fortalecer la relación bilateral México-Estados Unidos y abordar temas de interés en común. En específico, indica que Biden y López Obrador discutirán cómo podemos continuar trabajando juntos como socios para manejar la migración en nuestra frontera compartida y movilizar una respuesta hemisférica a este desafío. En su conferencia matutina, López Obrador dijo que en su encuentro con Biden le insistirá sobre un plan de ayuda para Latinoamérica con el objetivo de afrontar la migración en la región. Ahora que voy a Estados Unidos, voy a tratar el tema con el presidente Biden. Quiero seguir insistiendo en que se apruebe un plan de ayuda a los pueblos de América Latina y del Caribe, lo que fue en su tiempo o algo parecido la Alianza para el Progreso que puso en marcha el presidente John F. Kennedy, dijo el mandatario durante su rueda de prensa. El mandatario planea llevarle la propuesta alcanzada tras la cumbre migratoria que albergó México el 22 de octubre con Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Haití, Honduras, Panamá y Venezuela, que concluyó con un rechazo a las medidas coercitivas y la petición de más alternativas legales para la migración.